Es como una blanca mariposa Como el trinar de un pajarillo Eres lo más grande de las cosas Y mi amor solo es y será tuyo Las olas del mar nos arrullan Cuando tú y yo nos amamos Y al placer sin medida nos entregamos Solo nuestro aliento respiramos Un torbellino de amor nos embriaga Cuando la luz de la alcoba apagamos Tú suspiras y dices que me amas Y sedientos de amor nos entregamos Las olas del mar nos arrullan Cuando tú y yo nos amamos Y al placer sin medida nos entregamos Solo nuestro aliento respiramos Un torbellino de amor nos embriaga Cuando la luz de la alcoba apagamos Tú suspiras y dices que me amas Y sedientos de amor nos entregamos Un torbellino de amor nos embriaga Cuando la luz de la alcoba Cuando la luz de la alcoba apagamos Tú suspiras y dices que me amas Y sedientos de amor nos entregamos Un torbellino de amor nos entregamos Un torbellino de amor nos entregamos